En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Una de las causas más incuestionables de la buena cocina es, como no ignoran, la pasión del amor. Del amor pueden hacer una buena cocina, debido a la esperanza de que la buena cocina avive la respuesta amorosa de la persona amada. Juan Bolaño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tienes hoy el inquilino? Hoy el inquilino es Josep Pla, en palabras del arquitecto Rafael Obrero. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Buenas tardes a ambos. Un fragmento que has leído del libro Un viaje frustrado, de Josep Pla, que siempre te acompaña a los veranos. Efectivamente. Es un fantástico comienzo del verano porque traba tres cuestiones que a mí me gustan. Son el mar, la gastronomía y el verano, la época estival, ¿no? Luego, además, me sirve mucho para apoyar una cierta aspiración vital que siempre digo, y es que solo le pide a la vida cocinar como la santonja y pintar nubes como tarnes. No es poco. Efectivamente. Efectivamente. Y quizá en esto, pues, haya tenido mucho que ver Pla y esa descripción del paisaje y ese matiz de lo culinario que siempre introduce, fundamentalmente, en estos dos cuentos, Un viaje frustrado y contrabando, que yo suelo leer a principio de verano en esta edición de los libros de Retuve, que casi todos conocemos, bueno, casi todos que tenemos más de 40 o 45 años. El más curioso es la retentiva que tenía Pla, ¿no? Contaban amigos suyos que cruzaban un pueblo en el coche y pasaban el pueblo y decían, una casolinera detrás de la casolinera era un árbol, detrás del árbol tal, y era capaz de describir un paisaje inmediatamente solamente a través de ese paseo, ¿no? Efectivamente. En este mismo libro, esas palabras las pone Pla en boca de don Víctor Raola, que es un personaje al que se encuentran cuando Hermós, que es su compañero de viaje, y él llegan a Cadaqués. Y precisamente, a colación de esto que tú comentas, la descripción de la llegada a Cadaqués es muy bonita, la de Pla, y dice así. 3 de octubre. Al despertarme y asomar la cabeza a cubierta, siento una agradable sensación de seguridad. Me veo rodeado de casas. Nos hallamos en lo más profundo de la bahía de Cadaqués. En la vida de la mar, de vez en cuando es confortable no ver el horizonte. El infinito empalaga. En Cadaqués es fácil no ver el horizonte. Delicada novedad. Enseguida me cautiva el silencio del pueblo. La fascinación de los blancos de las casas en contraste con el color de sangre de buey en los portales. El misterio del oscuro verde de los olivares sobre el negro brillante de las pizarras. Gracias Rafa. Muchas gracias a vosotros. Gracias Juan. El inquilino.